Marta y yo nunca tuvimos nada. Yo a Marta la quedo muchísimo porque fue la primera persona, la primera, que me super apoyó en mi carrera. O sea, ella la conocí en Los Ángeles y en una comida me dijo, oye, ¿me ayudas a hacer un casting? ¿Le ayudas a hacer el casting? Me vio actuar y me dijo, ¿tienes manager? Y digo, no. Y me conecto con su manager. O sea...